La familia real británica tiene una fortuna inmensa que además muchas veces ha estado también rodeada de polémica. Eris, cuéntanos de dónde viene toda esta gran fortuna. Porque se puede decir que la reina Isabel II es, aquí lo están viendo, la reina de oros. Porque estamos muy pendientes, porque tiene tres fuentes de ingreso principales y las vamos a ver a continuación. Aquí, la primera de ellas es el monedero personal. Aquí lo están viendo. Este monedero personal, pues con todo ello, tiene propiedades heredadas como el Castillo de Balmoral, que seguro que le suena porque es donde falleció la reina Isabel II. Colecciones de arte con miles de obras y también un joyero valorado en 100 millones de euros. Otra fuente principal de ingresos es la asignación anual a la Casa Real. Está valorada en 100 millones de euros. ¿Y para qué se destina? Se preguntarán, pues a costes de viajes también al mantenimiento de palacios o seguridad. Y la última fuente era la Crown Estate, un negocio inmobiliario que genera cientos de millones de libras cada año. Incluye propiedades como una importante calle comercial, entre otras, como están viendo aquí abajo. La mayoría de ese dinero, ¿a dónde va? Pues a las arcas del gobierno. Pero el 15% se entrega a los monarcas anualmente. ¿Y todo esto en qué se traduce? Pues, según el periódico británico The Sunday Times, la fortuna de Isabel II se cifra entre los 400 y 500 millones de euros. Es una cifra que no se conoce exactamente al 100% y un patrimonio que ronda los 14.000 millones. Aunque Forbes calcula casi el doble. Hablamos de unos 28.000 millones. En definitiva, su riqueza es, atención, 194 veces mayor que la del rey Felipe VI. Y, atención también, porque es aproximadamente el presupuesto que tiene este año uno de los ministerios de nuestro país, que no sé si en la mesa sabéis cuál es, si no, os lo voy a chivar, porque es el Ministerio de Igualdad. Madre mía, claro, son cifras absolutamente mareantes. Bueno.